Soy culpable, mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi, mi, mi cuerpo yo mando Tocan a una Tocan a todas No estamos solas Su, 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 solas Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora Tocan a una Tocan a todas No estamos solas Su, 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 solas Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora El agua ya no se desborda Frente a todas Aquí en mi ropa Somos mi Pines de gotas No hay nada que lo controle Tocan a todas Sintonía de Radio Clara Giuro y directo Spike, dediquemos a las entrevistas A la vuestra participación Y anunciaremos al comenzar Que hoy volríamos Tornar a hablar De macrogranches Concretamente D'una macrograncha Anem a tornar a hablar de la macrograncha de Vilamartxan Suposo porque Porque ya habrá alguna novedad, ¿no, Laura? Sobretot porque continuamos con la lluvia de Vilamartxan En 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 la lluvia de Vilamartxan Nuestra Van comenzar a hacer estudios Mitjambientals Tiempos normales Pues por allí pasa un avión Cada dos o tres o cuatro minutos Es una zona de proximidad Y los animales pasan un avión Con el estrepitoso ese ruido Que suelen hacer Y están adaptados ya al sistema Lo que no están adaptados Es a que se instale una granja Con seis mil gallinas Sueltas, según dice el proyecto De ellos Y que en el proyecto Pues no han tomado Ni medidas de vallados Ni medidas de bomberos Ni de nada Allí Es casi todo lo que Incumplen por completo Todo el proyecto Que ellos mismos han redactado Entonces No reconocen ni animales Ni parque natural Ni nada de nada Hasta incluso Pues han Han puesto una denuncia A cara al ayuntamiento Por Por Pasar el tiempo Quieren que les den La licencia Ambiental Por 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 Pasar el tiempo No se puede dar Una licencia ambiental Cuando ellos Están incumpliendo Parte del Del reglamento Que impone Para que se ponga Una granja De esas características Y bueno Las gallinas Pues sabemos Que lo mismo Puede poner Los huevos ahí Que a Veinte kilómetros De ahí Y ahí había Una permuta Por parte del ayuntamiento Que les pagaba La nave Y le daba Un terreno Exactamente igual Que ese Para que pudieran Tener más Carta blanca Y no cerca De los vecinos Ni cerca De un parque natural Como es el de La Rodana O como es ahora El afluente Del río Turia Que son los Barrancos de onza Allí hay un chorrito De agua Que es la maravilla Del mundo No es mucha cantidad Pero es como Una reguera De un De las que utilizan Los del campo Para regar Pero es constante No se seca Jamás Ni haya sequía O no la haya Allí hay Unas especies Que no las voy a enumerar Para que no Quede Constancia De que eso Está allí Unas especies Que no No están en aguas Contaminadas Con lo cual Esas aguas Aunque hay Casetas a los lados De eso No están contaminadas Si estuvieran contaminadas Esas especies No estarían allí Entonces Pues queremos Preservar esa agua Y esa Como bien de la humanidad Y que la Consellería De Medio Ambiente Así Así lo ha Lo ha cogido ¿Qué está pasando? Que como la parte De que haya personas No importa Que eso ya Es fuerte de entrada Que vivan allí 500 personas No importa Porque si pusieran Una granja A nivel de salubridad Para las personas Que viven allí Eso es irrespirable Una granja Recordamos Porque lo estaba Diciendo Antonio Ahora Antonio 6.000 6.000 gallinas Ponedoras Ponedoras De huevos ecológicos Creo que era Lo que Lo que Lo que comentamos El año pasado Que nos hacía Un poco Un poco de gracia ¿No? ¿Cómo se ¿Cómo se califica Estas macrogranjas Así? Sí Laura Laura decía Hace un momento Que llevamos ya Varios años Creo que son Tres años ya Al menos Con movilizaciones Con movilizaciones Allí Hemos conseguido Yo soy de las personas Que dice que La lucha siempre paga ¿No? La lucha siempre Rentable Gracias a esa pelea Esas manifestaciones El primer proyecto Conseguimos Conseguimos paralizarlo ¿No? Conseguimos paralizarlo Por muchos defectos De forma Y Vamos a seguir Vamos a seguir Peleando Porque Ya no se trata Ni siquiera De la salud De las tres personas Que estamos aquí Se trata De la salud De todo un pueblo ¿No? Exacto Tengamos en cuenta Que Por lo que dicen Algunos compañeros Biólogos De ahí de la zona 6.000 gallinas A la vez Haciendo caca Pues pueden producir Enfermedades De todo tipo ¿No? Y Decimos Decimos No nos cansamos De decir Que Milamarchand Es un término Amplísimo De muchos Kilómetros cuadrados ¿No? Que podrían Perfectamente Llevar la granja Reubicarla En un sitio Donde no haya molestias ¿No? Por lo tanto Vamos a seguir peleando Vamos a seguir Manifestándonos Vamos a seguir Luchando Por conseguir Pues un aire limpio Y un aire Que podamos vivir Todas las personas ¿No? Laura ¿Por qué ¿Quiénes son Los inconvenientes De esta instalación Para las personas? Que Dices que no Que parece ser Que no interesa Que no importa a ninguno Claro Es un impacto Pero una banda Ambiental brutal Y para las personas A nivel de que Si n'hi ha Tot el detritus Que pot generar Un tipus de granja D'aquestes És un volum De caca Brutal I això És per estar En el aire Polulant Diguem Ara el COVID Que si se transmiteix Per Per L'oxigen I per Estos contaminants Pues estaria Tot l'aire contaminat Totes les aigües Pensem que Està molt a la vora Del riu Túria Aquesta granja I tot el detritus Pot anar Acabant Al riu I després Les plomes Tot Tot el que siga detritus Que anirà volant Per l'aire I per la terra I contaminant L'oxigen I bueno Menguant La qualitat De vida De les persones I què passa Hem descobert Darrere Del primer projecte Que el vam El vam Van fer Al·legacions I el vam tombar Realment Perquè L'empresa Va renunciar Al projecte Finalment Aquestes Monta un altre projecte I hem tornat A tingut Hem tingut Que tornar A fer al·legacions Gastant-nos la pasta Abogats I demés I demés Ara Sembla que És que Li van donar La llicència ambiental Però Com te li van donar La llicència ambiental Amb aquest impacte En les primeres Al·legacions Ja vam detectar Que com a persones físiques Que estem vivint allí No importa res Com te ho expliques Doncs no sabem com explicar-ho Però no No implica Que visquen persones Llavors S'hem constituït Com una associació De veïns Amb molta preocupació Migambiental Perquè pensem Que per la branca Del mig ambient És per on podem Tombar el projecte I més ara Quan s'està fent El nou decret Del Porn Que Com ha dit Antonio La caiguda d'aigua Que hi ha Cap al riu Des de les muntanyes Es diu El barranc dels Soms I hem aconseguit Amb alegacions A conselleria Que ho declarem Com una zona D'actuació preferent El declarar-se Com a zona D'actuació preferent És una zona Que ha d'estar Molt cuidada A nivell Migambiental I en el mateix Queda expressament Queda expressament dit Que no es pot Instalar cap Preservar-lo Pues igual Espera-hi Que tomen la grancha O no Antonio El medioambiente Por sí mismo Se autorregula En las especies Mientras no son manipuladas Por el hombre Las especies Siempre se autorregulan Ellas Por sí mismas Y La naturaleza Pues es la que Deja que haya ardillas Que haya Rapaces Que haya tal Que haya cual Y que A día de hoy En el momento Le plantemos Una macogranja De estas dimensiones Con unos piensos Que no son Ecológicos Ni mucho menos Porque Las macogranjas Hacen poner Dos huevos A la gallina Por día Eso no Eso con trigo Y cebada Piensos ecológicos No se consigue En ninguna parte Yo Me crié En el campo Donde había gallinas Y una gallina Duraba en el campo Entre cuatro Y cinco años La gallina A su nivel Natural Y no ponía Todos los días En invierno Llegaba Que se pasaba A lo mejor Dos o tres meses Sin poner Cuando ellos Los granjeros De esta Índole Y de esta Les hacen poner Dos huevos Por día Pues que me digan A mí Que es lo que Les dan de comer Esos animales Y otra cosa Me ha hecho gracia Hace poco En un cartoncito De huevos Venía Un letrero Que ponía Gallinas Huevos ecológicos Porque las gallinas Se habían criado En el suelo ¿En el suelo de qué? ¿En el suelo de la jaula? ¿O en qué suelo? Y por mero Hecho de poner Ese letrerito De que se habían criado En el suelo Pues los huevos Valían un poco Más caros No entiendo A qué tipo De ecología Se refieren Porque el animal Para que sea ecológico Tiene que estar Suelto a su aire Y hacer lo que haya A lo que el animal Quiera No lo que queramos Los humanos La falsa ecología De los huevos Exactamente Ventura No sé si querías decir algo Sí Yo creo que Es inconcebible Que en un ayuntamiento Con miles y miles De personas Habitando ahí En Mila Marchand Pues que ya Han pasado Más de 40 años De que empezamos A inaugurar La democracia Y que todavía No tenga un plan De ordenación urbano Eso es inconcebible Todas las fuerzas Políticas Que han gobernado A lo largo De esos 40 y tantos años Pues no se han Preocupado en absoluto De ese plan De ordenación urbana Y si no se han Preocupado de eso Pues tampoco Se están preocupando Excesivamente De Eliminar Ese grave problema Que va a tener No solamente El alcalde Sino todos los concejales Y todos los habitantes De Mila Marchand ¿No? Por lo tanto Hacemos un llamamiento Un llamamiento A la alcaldía Un llamamiento A la generalitat Para que De verdad De verdad Prohíban Vamos La instalación De esa granja Allí Pues porque Va a ser un grave problema Un prejuicio Muy serio Para toda la población Que habitamos allí Pero también A las cientos De personas Que cada fin de semana En el parque natural Que hay allí Un parque natural Inmenso Van a hacer deporte Van a pasar El fin de semana A las familias Van a almorzar O a desayunar Allí incluso Y va a ser un riesgo Para toda la población En general ¿No? Por lo tanto Que no se monte Esa granja Y que la traslade En otro sitio Como dice Ventura Claro Es una de las cosas Con las que nos hemos encontrado Con poco apoyo Institucional Porque es el ayuntamiento Quien finalmente Va a decidir Si se pone ahí O no Una granja Y con poco apoyo vecinal Los vecinos Y vecinas De Villa Marchante No nos han apoyado No han apoyado Nuestra causa ¿Por qué? Nosotros Hemos visibilizado Hemos hecho manifestaciones Hemos hecho un Facebook Hemos participado En el Facebook Del pueblo Hemos intentado Movilizar Lo La gente Lo conoce Lo conoce Lo conoce Lo conoce Lo conoce Y más fuerte En el pueblo En el pueblo Hay una granja De porcos Que cada dos por tres Fa una pudor El pueblo Que no es puede soportar Y la gente Vio Y convio Con esto Sin quejarse Si Es queyen Por lo bajini Pero no No hacen Gras acciones Davant la nostra acció De mobilizar-nos Y intentar impedir Que pasen Una altra granja Que va a fer Una pudor Al pueblo Impressionant Per a tots Els veïns Y veines De Villa Marchante Ningú M'ha hondit Y a sobre Ens critiquen Les muntanyes Les muntanyes De les rodanes De Villa Marchant I el parc natural Són visitats Per milers De persones Que venen A gaudir Del mitjà ambient Que venen A fer algun esport O simplement Respirar aire pur I més ara Encara en la pandèmia Senyors i senyores De l'Ajuntament Per favor També Un poquet De consideració És un punt fort Que té el municipi Aquesta Aquesta natura Tan impressionant I Moltes de les visites Que tenim al poble És de gent Que ve a veure Les muntanyes I la natura Si s'ho carreguem Ens carregarem També Que els comerços Els bars De la gent Que ve els diumenges A dinar I a passar el dia Una pregunta Estaves contant Laura Que la gent Ja no és només Que no faça cas I que no s'implique Sino que inclús Es critiquen Per què Per què Es critiquen Que és el que critiquen És molt senzill I Te ho puc contar Jo Te ho puc contar Antonio N'hi ha un pique N'hi ha un pique Los de la urbanització Con los del poble Un pique Estrany I absurd De tota la vida Quan la meitat De la gent Que està vivint Les urbanitzacions Té casa el poble Anem a veure Este terme municipal I Jo per exemple Soc filla adoptiva De Vila Marchant Fa uns anys Que hi visc aquí Però jo estic empadronada Encara que vivan En una urbanització O sea Soc tant del poble Con qual se va l'altre És el que no s'entén Antonio El tema El tema De que Los vecinos Los vecinos del pueblo Con los vecinos De la periferia Nos tienen un poquito De tirria Porque los tenderos Y las tiendas Y lo que eran Los supermercados Del pueblo Resulta Que cuando Llegaba el verano Que era cuando Estábamos todos nosotros Pues subían Los precios Entonces Los vecinos Del pueblo Pues nos consideraban Unos Como una especie De invasores Que les provocábamos Que les subieran Los precios Pero supongo No pediríais vosotros Que os subieran Los precios Exactamente Y luego tenían Unas nociones Que ellos pensaban Que nosotros Pues nos habíamos Instalado Ahí en las montañas Clandestinamente Que habíamos vallado Un pedazo de terreno Y que nos habíamos Apropiado de algo Que no era nuestro No Esos terrenos Han sido Comprados Con dinero De nuestros Pequeños ahorros Que teníamos A través de Del sacrificio De no Bastar en salir A comer O a cenar Por ahí En un restaurante Y te lo guardabas Para gastártelo En eso En lo que nosotros Pues consideramos El poder Expansionarse En un campo En donde No teníamos Los ayuntamientos Estaban conscientemente De lo que se estaba haciendo Que no Yo la casa que tengo La tengo Pegadita a un camino Donde el coche De la policía El coche Del camión De la basura Pasa constantemente Que no está escondida Medio monquete Ni tampoco Nosotros Nos Nos apropiamos De nada Los caminos Que allí Se han hecho Asfaltados De eso Hemos pagado Nosotros La falta Pagamos la contribución Pagamos la contribución Pagamos las líneas De luz También las hemos pagado Nosotros O sea Todos los bienes Que tiene el pueblo Hoy En la periferia Ha sido pagado Por los vecinos Que estamos en la periferia Y otra cosa Refiriéndonos A la granja Que tienen allí Prácticamente Dentro del pueblo El año pasado Nosotros Le arrancamos Un compromiso Al ayuntamiento Para que se retirara Esa granja Y no sé por qué Ahora En las últimas Estas Que hemos tenido Con los últimos Contactos Que hemos tenido Con el ayuntamiento Pues nos han dicho Que el granjero Que se había vuelto atrás Había un compromiso De que el granjero Le daban un dinero Y bueno Se jubilaba Y entonces El ayuntamiento Pues derruía Lo que era La granja Y no Bueno Los del pueblo Pues no creo Que en verano Puedan dormir Con la ventana abierta Para que les entre el aire Porque lo que les entra Es olores de purines Olores de los cerdos Y eso En las granjas De cerdos Por ejemplo Se produce Un gas metano Que ahí puedes poner Un motor en marcha Sin que Consuma gasolina Esto es Muy contaminante Esos animales Están confinados En En Masificación Pues todo lo que ellos Están respirando Ellos Sus propios Respiran Ese gas metano Ellos mismos El gas que ellos producen Lo están respirando Y eso luego Se transmite A las personas A través de lo que comemos Que dicen que es ecológico Pero yo no le veo La ecología En ninguna parte De todas maneras Vamos a ver Yo también Sigo las redes sociales En el facebook Participo En un En una página Que hay allí Edi Vilabar Chanson Y hay expresiones De todo tipo Hay gente Que condena A la granja Y que apoya Y que tal Es verdad Es verdad Que no ha habido Un vuelco Del pueblo En contra de ella Entre otras cosas Porque eso es fruto De muchísimos años De silencio De apatía De antipolítica De no participación En los temas públicos De desconocimiento De lo que significa Esa granja Todo eso es un cóctel Que hace que la gente No participe En general La sociedad Participa En los temas Colectivos En los temas públicos Pues en general No participan No hay una conciencia Colectiva De participación En casi nada ¿No? Y yo tengo Mucha experiencia En ese sentido Pero eso No nos tiene que llevar A pensar Que bueno Que está todo perdido Y que no hay que hacer nada Hay que ser optimista Y hay que Pelear En lo que uno cree En lo que uno Y una está convencido Y convencida De que es justo Y es necesario ¿No? Y lo justo Y lo necesario En este momento Estamos convencidos De que es Que no tiene que existir Esa granja Ahí ¿No? Y vamos a seguir peleando Por ello Sí Nos hemos encontrado Dificultades de todo tipo Una el poco apoyo Y demás Y otras que nos damos cuenta De que estamos Chocando con una empresa Que tiene mucho poder ¿Quién es eso? Y záguiles mestres Es la empresa Tiene varias granjas En cheste De cerdos Y tienen mucho poder Económico Y de influencias Y con el poder económico Que tienen Se pagarán los abogados Que necesiten Y con el poder de influencias Pues consiguen los permisos De consellería Y de cualquier parte Eso es otra cosa Que también hemos dicho ¿Cómo puede ser Que esta gente Tenga tanto poder? Y nos esté costando Tanto esto Y sí Sí Es una empresa Que tiene poder Poder económico Poder político Poder de influencias De todo tipo Nuestra barza Pensamos que va Por el nuevo porn El nuevo decreto porn Que nos admite Una alegación Que hemos hecho En la que el trozo Un trozo donde está la granja Pues es un corredor natural Que es lo que hemos Estado comentando Y ahí tiene que respetarse La fauna Y el paisaje Cuando hablamos Del porn Estamos hablando Son siglas De plan de ordenación De recursos naturales Del Turia En concreto Porque lo estaba comentando Antes Antonio Que hay un afluente Del Turia Que pasa por allí Muy cerca Donde se quiere instalar La granja ¿No? Antonio Sí En concreto El agua Ahora mismo Están haciendo Justamente Por donde pasan Los vehículos Industriales El camión de la basura Y todo eso Están haciendo Justo en medio Del camino El agua El agua Se ve salir Cristalina En donde los pájaros Acuden allí A bañarse Y a beber Y bueno Lo que está claro Es que nosotros Nuestra asociación Tanto Los que estamos Más cercanos A la directiva Y tal Hemos llamado A todas las puertas A todas las consellerías A todos los sitios Y a lo único sitio Que no hemos llamado Ha sido A la comunidad europea Pero que si tuviéramos Que mandar algo A la comunidad europea Pues Somos sabedores De que la comunidad europea Ha dado dinero Para la protección De los ríos Y eso Y que bueno Si a la comunidad europea Le llegara diciendo Que Al lado de los ríos Que ellos están dando Un dinero Para protegerlos Que se va A malgastar Porque se va a poner Una granja De gallinas Al lado Donde las heces De las gallinas En los cerca De 80.000 metros Que tienen la parcela Van a estar Dejándolos Constantemente Y que eso no se van A poder limpiar A campo abierto Como se van a poder limpiar Las heces De las gallinas A campo abierto Eso de que llueva Pues Está en En cascadas Sobre unas paradas Sobre los barrancos Y eso va a caer En 20-25 minutos Como muchos Llegaría a Río Turia Una cantidad de heces Pues De exageradas Que si tienen Alguna enfermedad Que se va a transmitir A las personas A través del agua Que si Bueno Y lo que son Los barrancos Pues dejarán De desaparecer Como tales Porque Las heces De las gallinas Pues todo lo queman Eso tiene mucha cal Tiene mucho este Y bueno Hasta incluso Los campos vecinales Pues van a dejar De tener Los naranjos De tener cosas De esas Porque se va a quemar Totalmente Yo creo que las gallinas Si tienen que haber gallinas En eso Pero no precisamente Junto a los vecinos Ni junto a un parque natural Ni junto al ese Y si No cuidamos la naturaleza Pues ya estamos viendo Lo que nos está pasando Nos están pasando Las pandemias De este tipo Como la que tenemos ahora Que es muy dura Y que posiblemente Pues vengan otras mayores ¿Eh? Perdóname que me emocione Pero es así El La naturaleza Como dijo Félix Rodríguez De la Fuente Hace unos 40 O 42 años Dijo ¿Por qué no decía Los mares? Decía los océanos Decía que En los océanos Iba a haber Más plástico Que peces Y lo tenemos Ya estamos Que los ríos Iban a estar contaminados Y lo tenemos Que los Que se iban a producir Eh Virus Que iban a atañar A la población Humana Que Esto es muy serio Yo creo que No se pueden ir Deforestando Los montes Que no se pueden ir quemando Para vender la madera Que Los animales Que hay en el monte Son animales Muy listos Y saben de quién Se tienen que cuidar Y de quién no Los animales Se adaptan A la A la raza humana Pero Hasta cierto punto Tienen sus derechos También Esos animales Que hay En el parque natural De De la De la Rodana Y en En lo que son Los barrancos de on Tienen sus derechos También Como esas gallinas Que dicen que son Ecológicas Después está De huevos Ecológicos Que ahí habría Mucho que hablar También De lo que es un huevo Ecológico Y de lo que no lo es Yo creo que Lo que hoy Nos están metiendo Es gato por libra Como dice Se nos va a acabar Ante el El ten Se nos está acabando El tiempo Yo no quiero que se os quede Nada Nada por decir Eh Os preguntaría Para Para concluir También Eh ¿Qué queda? ¿Qué queda por hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué punto estamos De la lucha? Pues mira La empresa Izaguelas Mestras Hizo un proyecto Que se lo tumbamos Con alegaciones Y Lo desestimó E hizo otro proyecto Que también Está tumbado Con alegaciones Que de aquí A que se levanten La luz Esas alegaciones Van a pasar Años ¿Qué han hecho? Denunciar directamente Al ayuntamiento Por cuestiones de forma El ayuntamiento Nos informa A nosotros Como codemandantes Y ahí estamos En un proceso legal A ver por dónde salimos Y el proceso legal Es de la granja Contra el ayuntamiento Pero Con nuestros abogados Y demás Nos vamos a personar Y vamos a seguir El proceso ¿Qué podemos hacer? Pues eso Acogernos A cosas medioambientales Y recurrir a consellería Asociarnos Con otras Asociaciones Que ya lo decimos Desde aquí Asociaciones animalistas Asociaciones Pro medioambiente Nuestro correo electrónico Es Asociación Con doble S En Valencia Asociación De Beins Plantaes Y Rodanes De Vila Marchant El email Nuestro Es Asociación Dos S Asociación De Beins Plantaes Y Rodanes Arroba Gmail Puncom Escribíu Nos Escribíu Nos A otras Asociaciones Y contactem Y uníu En la nuestra Lluita También Ventura Antonio No sé si Quereis añadir Algo Si no Lo Pueden decirles A los que Mandan Que bueno Que estamos Aquí en el Mundo Y que bueno Que si tienen Algo para La humanidad Pues que Que nos tengan En cuenta Que bueno Los que nacimos En la posguerra Pues hemos Pasado mucho Muchas calamidades Ya Para que Ahora Al final De nuestra Vida Pues nos sigan Dando El La puntilla Porque ya no nos falta Nada más Que nos hagan Igual que hicieron Hacen con las granjas De los cerdos Cuando les entra La peste Pofina Lo sacrifican Cuando les entra Esto Lo sacrifican Pues ya no nos falta Los mayores Que nos hicieran Eso Que nos sacrificaran Yo añadir Añadir Y decirle A la generalitat Y decirle Al ayuntamiento Que tenemos El arma jurídica De defensa Que vamos a seguir Jurídicamente peleando Pero además En este país También existe La presión Y no es ninguna amenaza La presión También nos ampara La constitución En poder hacer Una concentración En los despachos De los conselleres Y hacerle Una concentración También Al alcalde En el ayuntamiento Es otra manera También De luchar Paralelamente A la lucha Jurídica Que se enteren De que estamos Dispuestos A seguir En esa línea Y una última Actuación Que para informaros A tots Y a totes Si voleu Anar El cap de semana Vinent O el proper A las montañas De Vilamartxanta Les rodanes Que son preciosas Para hacer Qualsevol esport Pícnic O disfrutar Anem a hacer Recollida De firmes Para que firmeu En la nuestra causa Gracias a tots Y a totes Muchas gracias A vosotros Por venir así Un abrazo Un abrazo Por la oportunidad Que nos habéis dado De podernos explicar Lo que son Y aquellos Que hacen deporte Que no vayan tirando Las botellitas Por los caminos Que se las guarden Que está todo lleno De plásticos Que hay que cuidar Y no llevarnos Las cosas Si una piedra Nos gusta en el campo No llevarnos A la casa Que a todos Nos gusta Luego después Volver por allí Y ver esa piedra bonita O ese monte O ese tal Se llevan la piedra Y te dejan la botella Exacto Que no nos dejen Las botellas de plástico Y que nosotros Estaremos ahí Para dar Lo que tengamos que dar Hasta el día Que nos marchemos Muy bien Una abraçada Una abraçada Y muchas gracias Y a ver si Celebremos pronto Alguna coseta Muchas gracias Por este Décimo Que nos salió Dice también A Radio Clara Una abraçada Gracias Adiós Salud Lliure Directe Radio Clara Charraben Parlaven Al voltant De la granja De gallines Ponedoras De huevos ecológicos Que volen instalar A Vilamarchan Lliure Directe Radio Clara Suena bien Suena gordo Gordo